Esta semana, la sección especializada en homicidio y femicidio del área metropolitana logró la detención provisional de siete personas, seis de estas requeridas por delito de homicidio doloso y una de estas requerida por delito de tentativa de homicidio. Estas personas fueron capturadas mediante la operación Tormenta Cero, realizada el día miércoles en diversos sectores del área de Chepo, Tocumen y Las Garzas. Dentro de estas personas detenidas figuran alias Chimbo y alias Chivito, los cuales están siendo investigados por el delito de homicidio doloso agravado en perjuicio de un activista político. Hecho ocurrido el día 17 de septiembre de 2022 en el área de Las Margaritas, donde sujetos ingresan con arma de fuego y realizan detonaciones en contra de estas personas causándole la muerte. La sección quinta de delitos contra el patrimonio económico en su modalidad de estafa formuló imputación a una ciudadana panameña que tenía como modus operandi solicitarle a personas una cierta cantidad de dinero para realizarse operaciones en el país de Colombia. Operaciones estas que tenían que ver con la estética de la persona. Sin embargo, llegados los días en que deberían viajar esta persona, siempre pues no les daba la fecha exacta que tenían que viajar. De igual manera, también se solicitó medida cautelar de detención preventiva, el cual la juez de garantía ordenó su detención provisional. de la tecnología. Aprende en la chale. La chale. La chale. La chale. La chale. Gracias.